En el acto realizado en la Sala Alberto Pérez Dayán del Congreso del Estado, la recipiendaria, acompañada de su familia, agradeció tanto a los profesores que la postularon, como a los diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, el haber sido elegida para recibir el reconocimiento que se otorga a aquellas personas que destaquen en el ámbito de la docencia por sus acciones, servicios o trayectoria ejemplar, sobresaliente o de impulso al desarrollo de la educación en el Estado, que se encuentren en activo. El presidente de la Mesa Directiva, diputado Eric Riani González, destacó el trabajo realizado de la Comisión, que analizó la trayectoria de las y los postulados al reconocimiento, tomando la decisión unánime para que la doctora Abril Vázquez lo recibiera. Como directora logró la certificación como líder ambiental, como Escuela Promotora de la Salud en Humán, ganó en cuatro ocasiones el concurso nacional como escuela destacada en el proyecto Diseña el Cambio, entre otros.